Otaku, ¿qué preparaste hoy en día? Estuve revisitando un texto del general de división retirado, ya muerto obviamente, pero en su momento retirado, Juan Enrique Guglielmeli, geopolítica para el cono sur. Juan Enrique Guglielmeli, este general del que les hablaba, no era peronista, estuvo siempre cercano, lindando, creo que él era más bien desarrollista, ya que siguiendo la línea del programa anterior, incluso ha tenido algún vínculo con Frigerio Abuelo, no sé si con Frondizi, él edita una revista que se llama Estrategia, es una revista cuya misión era conformar una mirada nacional de la geopolítica, así como están los textos de Spikman, de Ratzel, de Mahan y de diversos autores del mundo, lograr encauzar toda la tradición que la hay de geopolítica nacional en un sentido determinado y que eso constituye una escuela argentina de pensamiento mundial. ¿Quiénes componen esta tradición? Voy a decir varios nombres que los sé porque se los leí a él, le puse like a todos los productos que vi en Mercado Libre que tenían sus nombres, son Osiris Villegas, todos militares, Osiris Villegas, Fernando Milla, que me compré un libro que se llama El colonialismo intelectual, de su autoría, Pablo Sanz, René Orsi, Jorge Atencio, e incluso forma parte de esa tradición, aunque no en el mismo sector que Guglielmeli, Isaac Rojas. Isaac Rojas que escribe sobre la cuenca del Plata. Ahora vamos a ir exactamente a eso. Parte de la misión de Guglielmeli con esta revista y en general, y sobre todo en este libro en particular de Geopolítica para el Cono Sur, que es un compendio de textos de la revista Estrategia, es actualizar la visión geopolítica de la generación del 80, que la tuvo. La de Roca estamos hablando. Post Roca, sí, Roca, post Roca. Porque es una generación que encima dura mucho. Sí, porque de hecho el autor contra el que debate Guglielmeli es Segundo Storni. Segundo Storni escribe un libro que se llama Intereses argentinos en el mar. Es un libro medio fundacional también de la geopolítica argentina y que el valor que tiene es que pone, de ser un país que se pensaba en el campo, que se pensaba solo en la cuenca del Plata, traer la atención de que, che, loco, en el mar, solo en la costa argentina, hay un montón de recursos naturales que podemos estar explotando. Y somos un país con un litoral marítimo gigante. Gigante, con un frente marítimo gigante. Storni hace una conferencia en 1916 y la base de su pensamiento geopolítico son Mahan y Ratzel, especialmente Mahan. Lo que propone Storni, más allá de esta cuestión del litoral marítimo, es que Argentina es una isla. Así como Estados Unidos se piensa a sí misma como isla. Qué revolucionario, no entenderla así. Entender Estados Unidos como isla, entender Argentina como isla, sí. O sea, proyectar el poder o el interés a través del mar. Tienen unas cuestiones, sí. Se piensa como isla y piensa en lo regional solamente en base a los intereses de Argentina mirando al mundo. Mirando al mundo, básicamente mirando a Europa. Entonces, la alianza estratégica, la buena onda con Uruguay y con Brasil es por la salida al Atlántico. Por la posibilidad también de meter rutas de comercio que tengan que ver con ellos. Y con Chile, por la salida al Pacífico. Pero, completamente abolida para Storni la posibilidad de una relación más importante con Paraguay o con Bolivia. De todos modos, hay mucho para rescatar de la aproximación de Storni. Storni pensaba en armar una marina de guerra para proteger todo el tráfico de una marina mercante nacional. Decía que se va mucha plata del Estado Nacional, por la cual se podría percibir si eso estuviese armado de otra forma. Con lo cual, la discusión, pensaba eso mientras leía el texto. Si bien Guglalmeli se pelea con él, la discusión con la generación del 80 es mucho menos terrible de lo que termina siendo la discusión que uno pensaría. ¿No es cierto? A ver, ¿cómo sería eso? Uno piensa en la generación del 80, piensa en roca, piensa en todas figuras. Pero que es impugnación de la conquista del desierto. Por la conquista del desierto, por el granero del mundo. Pero eran tipos que pensaban en tener una marina mercante. No, tenían una visión de Estado. Tenía una visión de Estado. Una visión del Estado. La cuestión con esto de que Argentina es una isla es bueno. Esto de que solamente se relaciona con la región en términos de, bueno, te uso para pasar por acá. La profecía de Storni, hablando de esto de las profecías de la geopolítica, era que a través del mar argentino, el mar argentino va a ser vehículo y sostén de la fortuna y la gloria de la Argentina. Que a través de eso íbamos a poder llegar con el comercio, con la extracción de recursos naturales del mar, íbamos a lograr una ser potencia. Es que probablemente allí haya un vaca muerta. Incluso múltiples vaca muerta. Sí, totalmente. Porque la potencia que tiene, o hay muy pocos países en el mundo que tienen esa riqueza, esa frontera marítima como tiene Argentina. ¿Tal cual? Muy pocos. El grupo de la revista Estrategia de Uriel Melli se va a discutir, no se va a pelear, va a discutir con Storni y va a plantear que Argentina no es una isla. No tiene carácter insular, sino peninsular. Que parte del territorio se introduce hacia el continente y parte del territorio apunta como una daga, como decía Kissinger, hacia la Antártida. Va a decir que Argentina es continental, bimarítima y antártica. Herland y Rimland al mismo tiempo. Australia y Boreal. Australia y Boreal, una Argentina que se puede proyectar al mundo a través de su mar y que se puede proyectar al continente también. Va a decir que Argentina no es solamente la Cuenca del Plata, que es esto que por ahí postula un poco Isaac Rojas y que donde se monta la generación del 80 también para pensarse a sí misma. Argentina es la Cuenca del Plata, el noroeste que se introduce hacia el continente y la Patagonia. Es una Argentina que tiene que estar integrada. Que no es que son todas distintas islas dentro de sí. Porque en la visión de la Cuenca del Plata, más tradicional de la geopolítica argentina, es como que fueran casi colonias de Buenos Aires y del bloque Buenos Aires-Rosario. Habla, y esto es muy interesante de lo que veníamos hablando recién, de dos conceptos de frontera. La frontera periférica, que es la frontera física de la Argentina con el resto de los países, que puede irradiar o absorber cultura de los otros. Piensa en el sur, donde en esa época por lo menos gran parte de la oferta cultural de medios de comunicación eran radios chilenas. Mirá. Hoy, me contaba una amiga hace poco, en Misiones, ella hace años, veía la tele en portugués. Entonces se sabía los nombres de los dibujitos en portugués. Las fronteras de los países pueden irradiar, como hacen los brasileños con nosotros, la cultura propia o absorberla del otro. Y está el otro concepto que es de frontera interior. Y esto hace que toda la Argentina sea una frontera. ¿Te acuerdas de eso que hablábamos de que las grandes ciudades siempre son territorios fronterizos? Porque atraen gente de afuera del país. Sí, sí, por supuesto. No va en esa línea exactamente lo de frontera interior, pero la frontera interior la divide en dos planos, Goulameli. Por un lado, la cultura, y por otro lado, la economía. Piensa en la defensa de la cultura y en la defensa de la economía. De que no nos impongan ideas económicas que sean anti lo que nos conviene a nosotros y que no nos desarmen la cultura propia. O sea, por ejemplo, a través de la introducción de, no sé, de usos y costumbres, de arte, de lo que sea, de otros países. Bien, lo piensa en esos términos. Frontera interior y frontera periférica. Por último, un poco la profecía del grupo de Goulameli. Me gusta esto. Que la geopolítica son profecías. De alguna manera, cuando retomamos en su momento a Schmitt, cuando hablábamos del Leviatán y el Behemoth, y encima es una profecía que después incluso retoma, no sé, Dugin, para pensar y desarrollar su idea geostratégica, geopolítica, que es como, viste, es el que le susurra en el oído a Putin. Claro. Pensando en el programa de la semana que viene cuando analicemos esa entrevista. Bueno, cuestión que medio que la profecía del tipo es que a través de la explotación de nuestros recursos naturales y del desarrollo de un mercado interno, Argentina va a poder ser faro del desarrollo de todo el cono sur. Que nuestra unidad política no tiene que ser la Cuenca de Plata, sino el cono sur. Directamente. Y eso incluye Uruguay, incluye Chile, sur de Brasil, Paraguay, algo de Bolivia. Es toda esta... y obviamente también la Antártida. Y habla de la Patagonia. Y habla de los recursos. Estos son datos de los 70. Seguramente se pueden actualizar, hoy no deben ser iguales. Pero decía, los recursos energéticos de la Patagonia comparados al total de la República Argentina. El 73% del total del petróleo, 61% del gas, 99% del carbón, 40% del potencial hidroeléctrico. Todo eso, dice Gulli Almely, nos puede servir, y mirá qué vieja que debe ser la discusión, para poder reemplazar la importación de energía. Ya en ese momento era una discusión. No estaba Bacá Muerte en su momento, no estaba Bacá Sueducto. No, y ahora debe ser, claro, debe ser peor los porcentajes todavía. Bueno, hay un político, que no lo quiero mencionar, porque parece que... Que no se puede mencionar. No, no, que dice, ¿para qué creen energía? ¿Para exportarla o para desarrollar tu industria? Esas son preguntas. Eso es la política, más que el reality de la política. ¿Cuáles son los problemas que tiene la Patagonia, de todos modos, para poder lograr esto? Esto lo decía Storni también. Nosotros tenemos una población que por su raigambre de ascendencia, tiene mucho más que ver con la Pampa que con el sur mismo. Cuestión que, bueno, nuestros problemas de fronteras periféricas son Brasil en la Mesopotamia, Chile en el sur, las Malvinas con Gran Bretaña, a la Antártida con todos los anteriores. Pero Guglielmeli plantea conformar una escuela nacional de pensamiento geopolítico. ¿Qué te reí? Ahí en los 70. Bien. Y eran ya las discusiones de ese momento. Es un gran texto, se lo presto al que quiera, lo tengo en formato non-santo para distribuir por internet. Bueno, en el Telegram del Ejército Gris pueden... Entrar al Telegram del Ejército Gris que compartimos materiales de este tipo. Tal cual. O no. Tal cual, exactamente. Guglielmeli y su grupo, la profecía que tenían para Argentina es que de desarrollarse Argentina con los recursos de su Patagonia, con los recursos de su mar, en la relación con sus vecinos en la región, iba a poder lograr que se desarrolle todo el cono sur y lograr una industrialización local. Y una... Te pasa. Va a cerrar así esto. No, no, terminó, terminó porque después lo voy a clipear y va a quedar mal. No, no, no. Me hace acordar un poco... Me hace acordar igual a la profecía del hombre gris de Parravicini. Parravicini dice que Argentina va a ser faro del mundo.